Esto es lo importante de seguir una línea pura, macho, rumbo, azul. Vamos a plagar. Y está con un arep. Está mezclado con unos grizzly, pero bueno, nada que ver, los grizzly no son de la misma línea. Los gumbitos son todos azules. Todos los que aparecen, van a ver en una revelación. Esto es lo que se consigue con una cruza selectiva. Todo es jaime un plakat, todo es rumbo. Esas son las grizzly. Esas son las grizzly. Esto es lo mismo de la cría selectiva. Serán todos, todos, todos azules. No cabe otra posibilidad. No cabe otra posibilidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.